Bienvenidos al podcast de actualidad del día 18 de abril del año 2024. Han bloqueado la presencia de Vox en la Universidad Pompeu Fabra de cara a las elecciones catalanas, donde sí participará, por ejemplo, la SCUP. Nuevo salto a la ciudad autónoma de Ceuta. Han accedido 300 menas de origen marroquí. No solo eso, tenemos también noticias sobre el referéndum y es que parece ser que Conde Pumpido, extralimitándose de sus funciones, está elaborando un referéndum. Vox ha denunciado los ataques radicales que han sufrido en las elecciones vascas en la campaña. Hablaremos de una torpeza de la presidenta Francina Armengol, cuando era presidenta de la comunidad balear, en la compra de material sanitario, concretamente guantes y mascarillas. Hablaremos del caso PSOE también y es que el 83% de los documentos que ha pedido la Comisión de Investigación, presidida por un amigo de Ábalos, muy transparente todo, son del Partido Popular y únicamente un 12% pertenecen a la propia trama del caso PSOE. El Senado, por otra parte, ha confirmado que Coldo va a ir a la Comisión de Investigación. El Consejo General del Poder Judicial ha reforzado los juzgados de Barbate. Puigdemont acreditó su domicilio en Bélgica de tal forma que probablemente no pueda concurrir a las elecciones catalanas. Niloufar Saveri, por otra parte, activista iraní, habla del relevo demográfico que va a ocurrir en Occidente. Y la Comisión de Venecia vuelve a advertir sobre la ley de amnistía, concretamente sobre cómo va a dejar impune el terrorismo y la corrupción. Ceuta, desbordada con más de 300 menas marroquíes acogidos tras las últimas entradas a Nado desde Marruecos. Las entradas de ilegales no cesan en la ciudad autónoma de Ceuta. A través de los espigones fronterizos de Benzu y el Tarajal, todas las semanas entran inmigrantes desde Marruecos que después se presentan como menores. Aquí cabe resaltar que recientemente han anunciado la regularización de 500.000 ilegales y esto, lógicamente, contribuye al efecto llamada. Acorde a las fuentes policiales consultadas por la Gaceta, la situación en el Centro de Acogida Autonómico de la Esperanza es caótica. El número de plazas se ha duplicado en pocas semanas y cientos de inmigrantes marroquíes declarados como menores colapsan los recursos de la ciudad. Cabe resaltar que recientemente veíamos que Italia ha conseguido reducir en un 60% la inmigración que reciben. Con lo cual, no fallan los medios, falla la falta de voluntad. Durante el primer trimestre de 2023, los menores no acompañados que habían accedido ilegalmente no superaban el medio centenar. Sin embargo, esta cifra se ha visto superada en un 600% solo durante el primer trimestre presente de 2024. Es lo que tienen las políticas laxas. Si está fácil entrar por España a Europa, pues todo el mundo va a elegir esa vía para acceder. La Universidad Pompeu Fabra permite el veto a Vox en un debate electoral de cara a las elecciones del 12M en Cataluña. Como podemos ver, las demás fuerzas sí que van a estar. Vemos el logo del PSC, el de los comunes, el de Ciudadanos, a pesar de que prácticamente han desaparecido, el de Junts, el de las CUP y el del PP. Cabe destacar que del bloque de, entre comillas, derecha, si podemos considerar tal cosa al PP, Ciudadanos, PP y Vox, el que tiene mayor representación actualmente en Cataluña es Vox, con lo cual han expulsado al mayor partido de derecha dentro de los constitucionalistas. La Universidad Pompeu Fabra ha vetado a Vox, primera fuerza nacional en Cataluña con 11 escaños, en el debate electoral de cara a las elecciones del 12 de mayo. La libertad brilla por su ausencia en las universidades de Cataluña, vetan a la primera fuerza nacional, porque obviamente el PSC no lo es, eso queda meridianamente claro que el PSC no computa como fuerza nacional, en el Parlamento catalán porque nadie rompe el discurso único del resto de partidos. Es una vergüenza. La entidad sí ha invitado al PSC, a Esquerra, a las CUP, PP, Ciudadanos, los Comunes y el partido de Carlas Puigdemont a un debate que se celebrará el próximo 25 de abril. Continuando con las elecciones, pero esta vez con las vascas, Vox presenta denuncia contra los ataques de radicales en los actos de campaña en el País Vasco. Se trata de los hechos ocurridos en Mondragón, Guecho y Azpeita, atribuye a sus autores materiales e intelectuales delitos de odio, amenazas, coacciones graves y delito electoral, escribe Natalia Cristóbal para el debate. El partido de Abascal ha interpuesto ante los juzgados de instrucción de Vergara, Guecho y Azpeita, tres denuncias contra los autores materiales e intelectuales de los ataques recibidos durante esta campaña electoral, a los que atribuye delitos de odio, amenazas, coacciones graves por impedir el ejercicio del derecho a reunión y delito electoral. Se trata de una denuncia sobre los hechos producidos el pasado fin de semana en los citados municipios, en todos los casos con un mismo modus operandi, como indica el partido, los grupos radicales convocaban concentraciones en los lugares donde estaba previsto que hubiera algún acto de campaña de Vox, y una vez allí lanzaban insultos, amenazas, y en algunos casos llegaron a las agresiones físicas. Toca hablar ahora de tres noticias sobre el caso PSOE, la enésima chapuza de Armengol, el 83% de los documentos que piden la comisión de mascarillas del Congreso se refieren al PP, solo un 12% a Coldo, y el Senado confirma que Coldo García comparecerá este lunes en la comisión. La enésima chapuza del gobierno de Armengol, con la compra de material sanitario por vía de emergencia durante la pandemia, fue pagar 1,3 millones de euros por 4 millones de unidades de guantes y mascarillas que nunca llegaron a Baleares. El gobierno pagó el cargamento y luego anuló la compra al detectar que el material no cumplía con la normativa europea, este dinero no se recuperó y se suma a los 3,7 millones perdidos con la compra de mascarillas de la trama Coldo dentro del caso PSOE y entre otras cantidades a los 480.000 euros también perdidos por contratar una compañía que no tenía permiso para volar a China. En concreto, fueron tres encargos realizados por el anterior gobierno autonómico a la empresa Tirbal Import Sport entre el 26 de marzo y el 22 de abril, por un total de 6,4 millones de euros. Fue un encargo realizado por la Consejería de Salud que dirigía la socialista Patricia Gómez. El 83% de los documentos que pide la Comisión de Mascarillas del Congreso se refiere al PP y un 12% a Coldo. Desde el organismo impulsado por los socialistas se exigen datos fiscales a la hermana de Feijó, del novio y el hermano de Ayuso. Como podéis ver, están empleando la Comisión de Investigación para hacer un teatrillo, para desviar la atención y es todo un paripé desde el minuto uno porque lo va a presidir un amigo de Ábalos. Con lo cual, no tiene ningún sentido porque se están juzgando a ellos mismos. Esto es absurdo, es intentar desviar la atención de una comisión que no va a servir para absolutamente nada, que no sea crear ruido y desviar la atención del foco donde está ahora mismo, que sería el Partido Socialista. Más del 80% de los documentos que va a pedir la Comisión de Investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia se refiere al Partido Popular, principalmente gobiernos de Madrid, Andalucía y Galicia. Apenas un 12% tienen relación con el caso Coldo. En total, el PSOE y sus socios aprobaron 369 solicitudes de documentación a distintas instituciones. El objeto de esta investigación parlamentaria son los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte del conjunto de las administraciones del Estado y sus distintos organismos. No poner el foco, por lo tanto, en los que sí que están implicados. Como ocurre con las 134 comparecencias aprobadas, en las solicitudes de información se han firmado también los asuntos relativos a administraciones gobernadas por el PP. Así, del total de 369 peticiones, solo 45 están relacionadas con la trama de corrupción. Es decir, también se podría decir que pretenden enterrar, lo mollar, lo que sí que es un delito, lo que sí que es grave, dentro de toneladas y toneladas de documentación para intentar crear el relato de no, es que han robado todos. Bueno, es posible, pero de lo que tenemos certeza ahora mismo sería del PSOE. Por ejemplo, instancias de sumar, el Congreso ha acabado pidiendo copia de los contratos adjudicados a soluciones de gestión por parte de los Ministerios de Transporte Interior, Puertos del Estado, ADIF y la Subdirección. Pero hablaríamos de sumar, no del PSOE. Contratos de Illa. Como quería el socio minoritario del gobierno, se pide a la Audiencia Nacional el sumario del caso judicializado y a la Fiscalía Anticorrupción su informe de septiembre de 2022, que sería sobre el contrato de Illa. No creo que al PSOE le haya gustado esto, pero seguramente ha sido una maniobra porque últimamente han condenado a Yolanda Díaz al ostracismo. Las otras referencias a la trama del ex asesor de Avalos parecen en las solicitudes de documentación, aquí creo que debería poner aparecen, no aparecen, que se hacen a instituciones de Baleares y a Canarias. Sin embargo, en el caso de Canarias, el PSOE quería limitarse a solicitar los informes de control financiero. Se centra en Ayuso, además de pedir numerosa documentación sobre contratos de compra de material sanitario, en el caso de la Comunidad de Madrid, el listado incluye diversas peticiones sobre el entorno cercano a la presidenta. Están intentando equiparar la figura de Ayuso, la de Begoña Gómez, para de esta forma apartar las miradas de la mujer del presidente. Bueno, presidente, el señor que hay en la Moncloa. El Senado confirma que Coldo García comparecerá este lunes en la comisión. Coldo García finalmente acudirá al Senado este lunes después de que la mesa de la comisión informara a los grupos de su reunión de ayer que no lograba contactar con él. En esta reunión que mantuvieron ayer la mesa y los portavoces, el órgano de dirección de la comisión de investigación anunció que seguirían intentando contactar con él. La policía tenía que dar los datos. El presidente del Senado, Pedro Royán, del Partido Popular, ha relatado en la mañana de este jueves en una entrevista en COPE recogida por Europa Press que anoche habló con el presidente de la comisión y yo no tenía novedades. La práctica habitual para citar a los comparecientes en las comisiones, tal y como ha escrito Royán, pasa porque los letrados de la Cámara se pongan en contacto con la comisaría del Congreso o del Senado. Ahora toca hablar de Barbate. Recordad que recientemente unos narcos asesinaron a dos guardias civiles. Se supo que Marlaska había desmantelado con Sur. Se supo que los guardias civiles tenían medios totalmente insuficientes. Y bueno, el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que reforzar los juzgados de Barbate tras el asesinato de los dos guardias civiles. Como podéis ver, el narco tiene prácticamente toda la región atemorizada. La comisión permanente del órgano de los jueces reunida en Cádiz ha acordado este jueves que se incorpore a la localidad gaditana la juez sustituta María Eulalia. La medida había sido solicitada por los magistrados del campo de Gibraltar como por las diferentes asociaciones judiciales. que se quejaban de los escasos recursos. Con esta decisión se refuerza la jurisdicción penal de los juzgados en la localidad para agilizar las macrocausas. El refuerzo aprobado fue propuesto por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia Andaluz el pasado febrero. Aquí cabe señalar que la situación de El Salvador era mucho peor a la situación de Andalucía y en El Salvador Bukele ha logrado acabar con las bandas. Quiero decir que también aquí falla la falta de voluntad. Desmantelar Oconsur es una política que a quien favoreció fue a los narcos. Con lo cual todas estas políticas indulgentes, blandas favorecen a los delincuentes. Y aquí estamos nuevamente ante una falta de voluntad política para arreglar un problema. Un problema que tiene múltiples ramificaciones. Por una parte la depauperación de la región, el aumento de la criminalidad, la inseguridad, pero por otra parte también el bienestar de los propios jueces, fiscales, policías y guardias civiles. Por supuesto el problema de salud público que genera la droga. Ahora toca hablar del Constitucional, concretamente de Conde Pumpido. Pumpido se pone a las órdenes de Sánchez para fabricar un referéndum que pase al Tribunal Constitucional. Es bastante probable, bueno, uno pensaría que esto es extralimitarse de sus funciones y prácticamente prevaricar. Pere Aragonés propuso un referéndum sólo para Cataluña con la pregunta ¿quieren que sea un Estado independiente? Sin embargo, la Constitución Española nos dice lo siguiente Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultativo a todos los ciudadanos, no a parte de ellos. El referéndum será convocado por el Rey mediante propuesta del presidente del gobierno, no Pere Aragonés, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Con lo cual entendemos que un referéndum sería inconstitucional, también la amnistía lo es y sin embargo la hicieron porque la Constitución ha quedado reducida a papel mojado, con lo cual, pues lo que está haciendo con de Pumpido en caso de que sea cierto lo que adelantan desde Libertad Digital sería un delito de prevaricación, entiendo yo. Bien, es verdad que no soy jurista, pero desde luego se está extralimitando de sus funciones. Ahora tocaría hablar de Carles Puigdemont, quien habría acreditado jurídicamente su domicilio en Bélgica en octubre y por lo tanto no podría ser candidato, tal vez esta sea la razón por la cual Pere Aragonés, oliéndose esto, adelantó las elecciones. A pocas horas de la solicitud al contencioso, el tribunal tumbó este miércoles el recurso de Ciudadanos para considerar que la decisión de la candidatura de la Junta Electoral era ajustada a derecho. Carles Puigdemont acreditó el 20 de octubre de 2023 que tenía su domicilio en Bélgica al firmar una demanda contra un periodista por difamación. Según el documento judicial al que ha tenido acceso Voz Populi y en el que se ha basado Ciudadanos para denunciar que su candidatura no cumpliría con las normas, reconoce que su domicilio se halla en su casa de Waterloo. No consta, se recoge en el escrito que se haya hecho dicha inscripción, sería una inscripción en otra casa distinta, con la cual no podría... Bueno, si lo hubiese hecho sí podría, pero como no es el caso, el grupo argumenta además que de acuerdo con el artículo 39.1 de la Ley Orgánica R.E.G., el censo vigente para las elecciones en el cerrado el 1 de enero de 2024, que recoge los movimientos comunicados por los ayuntamientos, consulados y registros civiles acaecidos hasta el 28 de diciembre de 2023, por lo tanto cualquier modificación producida con posteridad a esta fecha no vendrá recogida en el censo vigente. Ahora tocaría ver la política internacional con dos noticias, una sobre un activista iraní que nos está avisando sobre el cambio demográfico que se está produciendo en Occidente y sus consecuencias, y el segundo sobre la Comisión de Venecia que ha criticado en la Eurocámara que la amnistía no hará nada para... Bueno, que deja con impunidad, prácticamente, los delitos de terrorismo y de corrupción. La activista iraní, Niloufar Saveri, vamos a tener islamistas en los gobiernos y nuestros hijos van a pagarlo. La activista Niloufar, exiliada en España, ha explicado en Es Noticia, de Es Radio, la situación que viven las mujeres en su país y cómo la teocracia islamista está aplastando a la mayoría de la población. Exigen los activistas que luchan en Irán una democracia laica, una revolución liderada por mujeres pero que van de la mano de los hombres, es decir, igualdad ante la ley. Saveri ha señalado que el régimen está endureciendo las leyes contra las mujeres. Algunos ejemplos que pone sobre la vestimenta de las mujeres que no pueden llevar pantalones muy anchos o muy estrechos, el pueblo de Irán no está conforme con los invasores islamistas, ha insistido recalcando cómo la vida está prohibida bajo un gobierno extremista islamista. Sobre el tema de Occidente, el activista ha insistido en que solo una mayoría muy pequeña de musulmanes comulga con el extremismo y que consideran España no un país a conquistar, sino a reconquistar y ya hay demasiados islamistas. Saveri ha apuntado en que en tres décadas el islam será la religión mayoritaria y a los islamistas los vamos a tener en los gobiernos y nuestros hijos van a pagar lo que no hemos podido parar. En este punto ha recordado su petición de que la Unión Europea incluya a la Guardia Revolucionaria en la lista de terroristas. Y finalmente, la Comisión de Venecia critica en la Eurocámara que la amnistía deje impune el terrorismo y la corrupción. La Comisión de Venecia ha mostrado en el Parlamento Europeo su preocupación por el amplio e indeterminado alcance de la amnistía y por no incluir una lista clara de delitos cubiertos, sino una definición que a juicio de la ponente italiana Marta Cartavia supone en cláusulas abiertas que abren indeterminación. En este punto, la Comisión de Venecia ha recomendado acortar y definir de forma más precisa su alcance, que ya sabemos que es una ley redactada al gusto de Puigdemont. Cartavia, en un debate en la Comisión de Libertades Civiles Justicia Interior del Parlamento Europeo, también ha expuesto en lo que se refiere al terrorismo. El principio guía debería ser que las amnistías solo son compatibles con los estándares internacionales si excluyen las violaciones graves de derechos humanos. Otro punto que suscita inquietud es que la amnistía cubre también actos de terrorismo y actos de malversación y de corrupción. Yo os recuerdo que el anciano de Ciudad Real, a pesar de tener 82 años, va a ingresar en prisión. Para él no va a haber un indulto, ni mucho menos una amnistía. Y amnistía e indulto recuerdo que no son lo mismo. La amnistía implica un olvido, un esto no ha ocurrido, implica incluso que los jueces y los fiscales se equivocaron cuando realmente estaban haciendo su trabajo. En cambio, el indulto sería un perdón. Que, por cierto, también aquí cabe destacar que para el indulto tiene que haber un arrepentimiento y antes de que se aprobara la ley de amnistía en el anterior gobierno, hubo indultos a pesar de que algunos, como Oriol Junqueras, dijeron que tenían intención de reincidir y que no habían abandonado la vía unilateral. Otra de las claves desarrolladas por el organismo del Consejo de Europa es la conveniencia de buscar mayorías más amplias para asegurar la convivencia. Entonces entenderíamos que esta, pues no, no es una ley fruto de una mayoría cualificada. Con esta noticia acabamos el podcast de hoy, día 18 de abril del 2024 y muchísimas gracias a todos por verme. ¡Gracias a todos por verme!